Vive Dios Escucha este canto querido hermano Es un mensaje a tu vida El amor al dinero es la raíz de todos los males El amor al dinero te roba la bendición El amor al dinero te roba la bendición Te aleja más de Dios, te quita lo espiritual El amor al dinero Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia perfecta Y lo demás añadido será Pues Dios te dará Conforme a su voluntad Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia perfecta Y lo demás añadido será Pues Dios te dará Conforme a su voluntad Vive Dios La ambición al dinero Te aleja más de Dios La ambición al dinero Te roba la bendición Como buscas el dinero Buscarás a Jesucristo Bendecido Bendecido serías Bendecido serías Él te quiere bendecir Con todo su corazón Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia perfecta Y lo demás añadido será Pues Dios te dará Conforme a su voluntad Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia perfecta Y lo demás añadido será Pues Dios te dará Conforme a su voluntad Busca a Cristo Jesús Confía en Él Y Él hará Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia perfecta Y lo demás añadido será Pues Dios te dará Conforme a su voluntad Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia perfecta Y lo demás añadido será Pues Dios te dará Conforme a su voluntad Cuidado Conforme a su voluntad Y su justicia perfecta